... Fíjese, estoy leyendo algo... ...importante... ...que hoy vamos a dar a conocer a la opinión pública... ...y es... ...un decreto de apertura... ...de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía... ...que está aquí... ...un decreto que viene a decir... ...que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...abre diligencias de investigación penal... ...a la Fiscalía de Almería... ...han oído bien... ...la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia entiende... ...según... ...bueno, no lo entiende... ...según denuncian desde la Asociación Amaí... ...la Fiscalía de Almería... ...podría estar, como bien dice aquí el propio decreto... ...sufriendo... ...continuas... ...y abro comillas... ...dilaciones torticeramente manipuladas... ...y cierro comillas... ...en determinados casos de corrupción... ...que denuncia la Fiscalía... ...que denuncia a la Fiscalía... ...la Asociación Amaí... ...es decir... ...esta asociación... ...cuya vicepresidenta... ...doña Eva Liria... ...hoy tenemos en el estudio... ...denuncia... ...en la Fiscalía del TSJ de Andalucía... ...que la Fiscalía de Almería... ...va retrasando el conocimiento... ...de determinados casos... ...de presunta corrupción política... ...que afectan a políticos de la provincia de Almería... ...esto es un tema serio... ...un tema riguroso... ...un tema espinoso... ...donde... ...al menos a mí... ...como abogado en ejercicio... ...me preocupa... ...porque yo... ...voy a seguir siendo un defensor firme... ...de nuestra justicia pública... ...nuestra justicia gratuita... ...entre comillas... ...hablaremos en su momento también... ...de la nueva tasa del gobierno... ...pero... ...esa justicia que debe ser... ...igual... ...para todos... ...y la pregunta es... ...¿es la justicia igual para todos o no?... ...porque... ...la Fiscalía del TSJ... ...abre diligencia de investigación penal... ...a la Fiscalía de Almería... ...caray que estamos hablando de un tema... ...muy, muy delicado... ...y tanto... ...¿eh va?... ...antes me preguntabas por un titular... ...y el titular es ese ¿no?... ...la Fiscalía Superior de Andalucía... ...va a investigar... ...o investiga ya... ...a la Fiscalía Provincial de Almería... ...como bien dice... ...a raíz de... ...de una denuncia... ...que interpuso... ...la asociación de la que yo soy presidenta... ...Amaid... ...creo que fue Luis... ...en el mes de junio... ...puede ser cuando estuvimos en Granada... ...concretamente... ...te lo voy a decir... ...porque no recuerdo si fuera el mes de junio... ...el 18 de junio... ...y precisamente... ...bueno tú lo has explicado muy bien ¿no?... ...mucho retraso... ...sobre todo en los jugados de Roquetas de Mar... ...por los casos... ...las causas que ya están judicializadas... ...contra el presidente de la Diputación de Almería... ...Gabriel Amat... ...y bueno... ...harto ya de esos retrasos... ...de esas prácticas... ...que incluso la llamamos así... ...torticera... ...en la denuncia... ...pues... ...tuimos una reunión en la asociación... ...y decidimos denunciar... ...en la Fiscalía Superior de Andalucía... ...y a partir de ahí... ...bueno pues Luis... ...que ha llevado principalmente este asunto... ...lo digo exactamente Eva... ...por decirle a la gente... ...en qué consiste exactamente... ...la denuncia de Amait... ...al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...en principio la denuncia de Antonio Amait... ...la enfoca... ...eh... ...fundamentalmente... ...sobre el tema... ...ya conocido que es el caso... ...la Fabriquilla... ...y la trama... ...de... ...Gabriel Amato... ...de la familia Amat... ...la trama que está investigándose... ...a raíz de una denuncia... ...que puso Amait en su día también... ...y que la Fiscalía... ...entendía... ...que formaba parte... ...o había conexión... ...con lo que había denunciado en su día... ...Margarita Kaiser... ...entonces... ...la jueza instructora... ...o la jueza instructora en su momento... ...entiende... ...que efectivamente es así... ...y unen las causas... ...no sólo enfocamos ahí porque... ...parece curioso... ...por no decir... ...que es irrisorio... ...eh... ...y vergonzoso al mismo tiempo... ...que cuando el fiscal solicita... ...el fiscal de Almería solicita... ...la imputación... ...del ex concejal de urbanismo... ...del Ayuntamiento de Roquetas de Mar... ...ex concejal hasta el año 2010... ...no se presentó a la elección en el año 2011... ...durante más de 17 años... ...compañero y concejal de urbanismo... ...con Gabriel Amat... ...al frente de la alcaldía... ...se haya tardado... ...en localizar... ...el nombre... ...fíjate bien... ...nombre... ...domicilio... ...para poder citarlo... ...como... ...para que declaren calidad de imputado... ...más... ...bueno en concreto... ...veintidós meses... ...dos años casi... ...casi dos años... ...o sea... ...han estado ahí... ...entre que... ...se ha ido un juez... ...ha estado un juez sustituto... ...nombran una juez nueva... ...y gracias a Dios que la nombraron... ...porque esa juez nueva... ...reactivó totalmente la diligencia... ...y una vez que están reactivadas las diligencias... ...el Consejo General Poder Judicial... ...traslada a la jueza... ...la quitan de aquí... ...y nos quedamos sin juez... ...y entonces... ...vuelven a nombrar una juez sustituta... ...ya se ha incorporado la nueva juez... ...gracias a Dios... ...y estoy seguro que bueno... ...que esto ya va a llevar... ...otro tipo y otra dinámica de funcionamiento... ...pero es que lo curioso... ...Antoni... ...es que... ...han pasado cuatro fiscales... ...por esa causa... ...cuatro fiscales en un periodo de dos años... ...el fiscal que puso la denuncia... ...y que pidió la imputación del concejal... ...el mismo que pidió la imputación... ...de todos los miembros de la Comisión de Gobierno... ...de Gabriel Amar... ...¿y qué pasó con él? ...después... ...de la noche a la mañana... ...se ve... ...se nota... ...se percibe un parón... ...en las actuaciones... ...no existe... ...cierta movilidad... ...o dinamismo lógico... ...siempre se tardan 90 días... ...desde la Fiscalía se debe entender que es lógico... ...se tardan 90 días en contestar a escritos... ...y a partir de ahí... ...pues nos quedamos súper asombrados... ...cuando vemos... ...que transcurre un mes... ...y transcurre otro mes... ...y otro mes y otro mes... ...y no se cita al concejal... ...no se da con el domicilio... ...de este señor... ...y sin embargo todos los ciudadanos... ...pues viéndolo en el mercado... ...pasando por el Ayuntamiento... ...que no nos olvidamos una cuestión... ...que el juzgado del Ayuntamiento... ...está a 300 metros... ...pero bien... ...salvaborando esta cuestión... ...una vez que la juez... ...reactiva la diligencia... ...desaparece la juez... ...porque la mandan a otro lugar... ...y de la Fiscalía han pasado cuatro... ...cuatro fiscales... ...tal es así la preocupación... ...que pedimos una reunión con el Fiscal Jefe... ...de Almería... ...con Don Antonio y con Don Antonio Pérez Gallego... ...para que nos explicase... ...y nos dijese... ...porque el Fiscal... ...no había comparecido... ...ya una vez que se consigue... ...la citación del concejal... ...no había comparecido... ...ni a la citación... ...o sea... ...a las declaraciones del propio concejal... ...pero es que tampoco había comparecido... ...a las citaciones... ...de los técnicos de la Junta... ...ni había... ...vamos... ...impresionante... ...bueno, de los técnicos de la Junta... ...no, miento... ...creo que uno de los técnicos... ...¿y la respuesta del fiscal cuál fue? ...bueno, que es que la Fiscalía... ...carece de... ...personal suficiente... ...que bueno... ...que ha habido un problema de unas bajas y tal... ...que se han estado ahí... ...por resumir un poco... ...por situar a la gente... ...entiendo yo... ...que Amaid lo que ha hecho es... ...denunciar... ...en Granada... ...la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia... ...Andalucía... ...que la Fiscalía de Almería... ...no tiene interés suficiente... ...en continuar con la tramitación del procedimiento... ...eso es lo que ha distanciado... ...en ese procedimiento en concreto... ...lo que veníamos a decir... ...es que denotábamos... ...que por parte del juzgado... ...y por parte de algún funcionario determinado... ...se estaban entorpeciendo... ...las labores... ...de comunicación... ...y la agilidad normal que debe llevar un procedimiento... ...ya no te digo estas características... ...¿cuál es la culpa ahí? Por un lado el juzgado... ...por un lado el juzgado... ...claro... ...es que aquí es donde vamos... ...por un lado el juzgado... ...y por otro lado porque la Fiscalía tiene la obligatoriedad... ...de velar... ...porque los expedientes... ...a los que le corresponde a ella fiscalizar... ...lleven el procedimiento oportuno... ...o sea que un fiscal... ...que un fiscal... ...y un plazo evidentemente... ...que un fiscal Antonio... ...o la Fiscalía... ...el ente en Almería... ...no lo digo precisamente por el fiscal que denunció... ...que se llama... ...el justísimo señor don David Calvo... ...que ese ha estado al pie del cañón... ...y cuando ha estado se ha notado... ...como la diligencia ha ido funcionando... ...lo digo por los que hayan estado después... ...sustituyéndolas que de hecho... ...es que ni firmaban... ...firman los informes pero sin poner el nombre... ...nosotros no sabemos que fiscales son... ...los que han pasado por ahí... ...es como si tuviesen la intención de decir... ...que no se sepa que fiscal es el que está aquí... ...pero sin embargo el fiscal David Calvo... ...que es el que inicia la investigación... ...y firma el decreto... ...de que se haga la apertura de diligencia... ...ese firma con su nombre y apellido... ...el resto ni uno... ...ni uno... ...entonces que opinión merece Marcial Luis... ...perdona... ...quiero matizar una cuestión... ...en definitiva nosotros no denunciábamos... ...a la fiscalía propiamente dicho... ...denunciábamos ni al fiscal David Calvo... ...ni mucho menos... ...denunciábamos dos cuestiones muy claras... ...una permisibilidad total y absoluta... ...y por qué se ha sustituido al fiscal que estaba al frente... ...por qué no se nos notifica... ...por qué no tiene usted derecho... ...como parte que forma del expediente judicial... ...a saber cuándo se cambia un juez... ...y a saber cuándo se cambia un fiscal... ...pero por qué no... ...por qué no puedo tener yo derecho a saberlo... ...o el propio imputado... ...por qué no... ...es que aquí no se sabe nada aquí... ...el ocultismo que sigue existiendo... ...dentro de un procedimiento arcaico... ...como es el sistema judicial que tenemos en este país... ...que además está totalmente controlado por el propio gobierno... ...desde el propio Consejo General del Poder Judicial... ...ahí así nos luce el pelo... ...pues evidentemente deja mucho que desear... ...y de ahí... ...sucede... ...que el municipio de Roquetas... ...como otros de España... ...pero fundamentalmente el de Roquetas... ...está calificado, clasificado como si fuese... ...vamos a poner el ejemplo de ciudad dormitorio ¿no? ...pues aquí pasa igual... ...es una ciudad dormitorio judicial... ...aquí vienen de paso los jueces... ...salen de la escuela judicial... ...ingresen al ayuntamiento... ...como sea, perdón, en ese juzgado... ...hacen sus prácticas como aquel que hice... ...y al año fuera... ...pero eso sí... ...qué casualidad... ...siempre... ...en el 90% de los casos que tenemos analizados... ...y tenemos todas las pruebas ¿eh? ...desde AMAID... ...en el 90% de los casos... ...siempre que hay involucrados... ...como diría Pablo Iglesias... ...la casta política... ...que no me gusta decirlo... ...sino algunos miembros de algunas castas... ...políticas determinadas... ...Jolines... ...el tratamiento de la justicia... ...es lento y doloroso como la muerte a Pellisco... ...totalmente distinto que a cualquier otro ciudadano... ...tengo que recoger el testigo porque... ...Eva... ...a veces no tenéis... ...no queréis vosotros... ...Luis, Eva... ...en seguida a Martial cuando quieras... ...pero... ...no tenéis la sensación de que estáis dando... ...esa sensación de que... ...os habéis obcecado con el alcalde de Roqueta... ...la gente dirá... ...o esta gente está nada más que con el alcalde de Roqueta... ...o realmente tenéis... ...según a vuestro juicio... ...datos... ...informes... ...y documentos que acrediten... ...todas y cada una... ...de las denuncias que habéis puesto... ...frente al alcalde de Roqueta... ...por lo pronto... ...y eso lo puedo contestar Eva... ...incluso mucho mejor que yo... ...pero todas las denuncias que se han puesto hasta ahora... ...todas las denuncias que se han puesto hasta ahora... ...todas están judicializadas... ...por parte de... ...todas las que ha puesto a May... ...y todas tenéis con documentación Eva... ...sí todas hombre... ...sí no como la van a judicializar... ...a fiscalía... ...claro... ...a fiscalía no va sin documentación... ...de hecho bueno... ...como... ...cada vez que vamos a... ...a Granada... ...ya nos reímos ¿no?... ...porque vamos con nuestro troller ¿no?... ...para... ...para entregar todas las pruebas... ...cuando se entrega una denuncia en fiscalía... ...no puede... ...no va digitalizada... ...es decir... ...no la puede entregar un pendrive... ...sino que lo tienes que entregar con la... ...con los soportes ¿no?... ...efectivamente... ...pero sí... ...todo está con sus pruebas... ...nosotros no tenemos ninguna fijación... ...con... ...con don Gabriel Amat... ...en absoluto... ...nosotros estaríamos encantados de que... ...don Gabriel Amat... ...bueno pues... ...no tuviese todos los líos estos que ha tenido... ...lo que pasa que don Gabriel Amat... ...ha involucrado también... ...a mucha gente... ...de su alrededor... ...y eso hay que tenerlo en cuenta también... ...lo dejo ahí... ...seguís manteniendo que se asistirá... ...en poco tiempo... ...a la imputación de don Gabriel Amat... ...totalmente... ...estáis convencidos... ...totalmente... ...totalmente... ...es que eso se oye mucho... ...vamos yo le voy a preguntar a Marcial... ...o Marcial es... ...vecino del municipio de Roquetas de Mar... ...eso es algo que se oye mucho... ...eh... ...sí bueno... ...van a imputar al alcalde... ...lo van a imputar... ...pero el caso es que no lo imputan... ...bueno en primer lugar... ...el imputado está por la fiscalía ¿eh?... ...no, pero digo... ...la fiscalía de Almería... ...ha pedido la imputación... ...bueno, lo ha pedido... ...pero digamos que te ha señalado... ...por escrito... ...pero no imputado judicialmente Marcial... ...bueno yo en primer lugar... ...quisiera aprovechar... ...para decir que... ...los almeyeses tenemos que... ...que sentirnos muy orgullosos... ...de tener... ...un instrumento como Amait... ...es un privilegio para Almería... ...tener una... ...una gente como ellos... ...como Amait... ...también hay que hacer autocrítica... ...porque en política... ...cuando los partidos... ...e las instituciones... ...dejan espacios vacíos... ...que deben ocupar... ...alguien las debe ocupar... ...y en este caso... ...han sido ellos... ...en una provincia... ...donde hay... ...como dices tú... ...tantas voluntades compradas... ...tanto silencio... ...pagado con dinero público... ...hay que tener mucho coraje... ...mucha decencia... ...y mucho valor... ...para atreverse a hacerle cara... ...a Gabriel Amat... ...yo te voy a decir una cosa... ...no es que estén obsesionados... ...con Gabriel Amat... ...es que Gabriel Amat... ...lleva décadas haciendo... ...lo mismo... ...además... ...lo voy a decir... ...en un término coloquial... ...y pido perdón a los espectadores... ...lo que le sale... ...de las pelotas... ...sin ningún tipo... ...de respeto a la justicia... ...ni a la decencia... ...ni a la democracia... ...y entonces... ...lógicamente... ...Amaid... ...no es que tenga una fijación... ...con Gabriel Amat... ...es que... ...aquí... ...en la provincia de Almería... ...no hay ninguna figura política... ...que supere en ese sentido... ...a Gabriel Amat... ...y... ...retomo... ...el tema de la fabriquilla... ...para cerrar ya este... ...este asunto... ...no solamente... ...José María González... ...fue concejal... ...hasta el 2011... ...2010, 2011... ...sino que había un documento... ...que Gabriel Amat firmó... ...donde le cedían... ...todas las competencias... ...exclusivas de urbanismo... ...entonces hay que tener en cuenta algo... ...judicialmente... ...o penalmente... ...el juez dirá... ...si es... ...condenado o no... ...pero políticamente... ...yo lo condeno... ...por su nefasta gestión urbanística... ...de Roquetas... ...que es la mayor vergüenza... ...que hay en Andalucía... ...y eso lo ha hecho este señor... ...que se fue... ...en el 2010-2011... ...porque pensó que ya tenía hecho... ...todo lo que tenía que haber hecho... ...ya se había llevado todo... ...el cariño... ...de los roqueteros... ...que él creía que merecía... ...y por lo tanto no quería más líos futuros... ...pero José María González... ...no solamente vive en Roquetas... ...sino que cuando quieras... ...a cualquier hora... ...un personal del juzgado... ...sabe perfectamente... ...dónde localizarlos... ...totalmente de acuerdo contigo... ...pero volviendo a lo que estaba hablando... ...con brevedad Luis... ...porque quiero... ...quiero que si minutamos el programa... ...tú te llevas muchos minutos... ...te tenemos que recortar... ...es que te lo he advertido... ...te lo he advertido al principio... ...el tema en cuestión... ...y tal es que no tenemos esa fijación... ...como bien decía Marcial... ...es que Gabriel Amar... ...lo acapara todo... ...es insaciable... ...vamos a ver... ...estamos hablando de un señor que es presidente del Partido Popular... ...en Almería... ...es presidente de la Santísima Diputación Provincial... ...es alcalde del Ayuntamiento de Roquetas... ...durante más de 20 años... ...es el presidente del Comité Electoral del Partido Popular... ...forma parte del Consejo... ...o del Comité Económico... ...Político... ...del Partido Popular en Madrid... ...y ya no sé qué más cargos tiene... ...pero es insaciable... ...en ese aspecto... ...entonces... ...él parece que acapara la atención... ...pero no es cierto... ...Amaíra ha denunciado... ...a 54 diputados provinciales... ...son 27 los que tienen la diputación... ...incluido con el presidente... ...ha denunciado a 54 diputados provinciales... ...dos legislaturas... ...una del Partido Socialista... ...y otra del Partido Popular... ...en gobiernos me refiero gobernando... ...esa está también tramitada y judicializada... ...voy a mojarme un poco... ...va el presidente ahora a mojarse un poco... ...¿puedo Alicia? ...¿sí? ...vale... ...lo digo porque... ...hemos estado hablando... ...de la corrupción... ...que afecta al Partido Popular... ...el caso de la reciente imputación... ...del actual alcalde... ...don Francisco Góngora... ...y de lo que parece ser... ...la inminente imputación... ...según la información... ...que traen nuestros invitados... ...de... ...dentro de poco... ...del que puede ser... ...el alcalde de Roquete... ...y presidente de la diputación... ...también imputado... ...porque ya lo señala la fiscalía... ...y porque podría darse la imputación... ...vía judicial... ...no es algo... ...dejabellado. No, hombre... ...sería ilógico que el fiscal... ...solicite... ...y pida a su señoría... ...eh... ...como una de las pruebas... ...para que el ayuntamiento certifique... ...y diga... ...quiénes son los miembros... ...de la comisión de gobierno... ...que aprobaron... ...la modificación... ...o la licencia de obra... ...en la fabriquilla... ...y que a su vez... ...una vez que sean conocedores... ...se proceda... ...a su citación... ...en calidad de imputado... ...parecería ilógico que su señoría... ...acepta o admite la prueba... ...se manda el oficio por parte del ayuntamiento... ...o sea, del juzgado... ...en fecha 18 de febrero... ...al ayuntamiento de Roquetas... ...el ayuntamiento de Roquetas... ...contesta con fecha 18 de marzo... ...dando quiénes son los nombres... ...entre ellos evidentemente... ...Gabriel Amar... ...firmado por el propio Gabriel Amar... ...el informe... ...¿pero a dónde yo voy? Don Luis... ...y ahora... ...y ahora perdona... ...no, no, no... ...y ahí está la cuestión... ...y ahora seguimos... ...desde abril... ...o desde marzo... ...es que la jueza se nos fue en abril... ...chico... ...en abril-mayo... ...pero... ...insisto... ...desde Amaí... ...insisto... ...desde Amaí... ...sostenéis... ...que pronto... ...podríamos estar... ...dando la información... ...de que... ...yo me lanzo... ...yo incluso digo que antes de que acabe este mes de julio... ...yo no me lanzo tanto... ...yo tengo mis motivos... ...hace un ratito... ...antes de entrar al programa precisamente... ...el Luis y yo... ...discutíamos sobre eso, ¿no? ...el dice que... ...antes de que finalice el mes de julio... ...yo... ...esperaría... ...a que terminase agosto... ...no le dais ni el año... ...eh... ...no... ...dios... ...bueno, lo digo de todas maneras por lo siguiente... ...pero él también lo intuye... ...marcial, no te monges... ...no es necesario... ...no es necesario... ...vamos a ver... ...lo que yo quiero plantear es que... ...ante este escenario... ...sí que es verdad que también hay un caso de corrupción... ...que afecta a determinadas personas del Partido Socialista... ...obrero español... ...como es el caso... ...el caso Facturas de la Diputación Provincial... ...donde determinadas personas... ...muy cercanas al Partido Socialista... ...se encuentran imputadas en ese caso... ...y otras no lo son... ...porque habrían prescrito... ...lo que serían sus delitos... ...pero... ...eh... ...hay algo que es innegable... ...y es que... ...el caso Facturas... ...parece que en el juzgado... ...se conoce con una agilidad... ...mucho mayor... ...que la que se podría estar conociendo otro caso... ...u otros casos de corrupción política... ...que pueden afectar al alcalde de Roqueta... ...lo digo porque la pregunta del presentador... ...a vosotros tres es la siguiente... ...tenéis la sensación... ...como así la tienen algunos ciudadanos de la provincia... ...de que la justicia lleva dos velocidades... ...en función de quiénes son los imputados... ...y de quiénes son... ...y tres... ...espérate... ...lanzo la pregunta... ...tenéis esa sensación de que la justicia... ...lo digo... ...no, a mí me consta... ...lo digo con todo el respeto que... ...a mí me consta... ...lo digo con el respeto que me requieren... ...jueces, magistrados, fiscales, abogados... ...y todos los componentes que formamos parte de la justicia... ...pero, ¿por qué se llama a declarar en plena campaña electoral de la europea... ...a cargos del PSOE por el caso factura... ...totalmente conductas intachables si se demuestra que es así... ...y resulta que los casos que afectan al alcalde de Roqueta... ...parece que van más lento... ...la pregunta es, ¿tenéis esa sensación? ¿Tienes esa sensación? Yo te afirmo, no es que tenga la sensación... ...estoy seguro que es así... ...y además, es que lo sé... ...es que lo sé... ...si es que nosotros lo hemos vivido... Claro, por eso mismo esa denuncia... ...de ahí esa denuncia también en la fiscale... ...y sobre el caso facturas... ...te refiero a la caso facturas del patronato de turismo... Así es... ...bien... ...vamos a ver... ...es impresionante... ...la poca vergüenza y desfachatez... ...que ha tenido el magistrado juez que está al frente... ...que por cierto ya está en la audiencia... ...que es casualmente, digo... ...el mismo magistrado juez... ...que archivó las diligencias... ...penales... ...sobre el caso auditorio... ...casualidad, ¿eh? Estaba en roquetas este magistrado juez... ...el señor Durán... ...digo que tiene poca vergüenza... ...porque en un proceso de instrucción... ...y yo no soy abogado... ...ni entiendo de leyes... ...pero entiendo que... ...lógicamente... ...las partes tienen que tener... ...o los imputados... ...o a los que se le acusan... ...tienen que tener su derecho a defenderse... ...y tienen que tener su derecho a defenderse... ...y que se le admitan a través de una serie de pruebas determinadas... ...que ellos consideren... ...corrígeme tú que eres abogado... ...consideren... ...que entran dentro... ...que puedan ser fundamentales... ...para poder salvaguardar... ...su interés... ...y poder demostrar... ...en definitiva... ...que no son culpables... ...o que no se le achaca... ...o que lo que se le está achacando... ...no es así. Entonces me estáis planteando que... ...según a vuestro criterio... ...existen dos velocidades... ...y ahora la pregunta es... ...a vuestra afirmación... ...y no es posible... ...que determinados casos que afectan... ...al alcalde de Roquetas... ...o alguien cercano al PP... ...por problemas de cambio de juez... ...por problemas de bajas de los funcionarios... ...casualidades dices... ...sí, que se puedan producir efectivamente... ...no hay casualidades... ...no hay casualidades... ...no... ...no, no, no, Antonio... ...es que son muchos años... ...y son muchos... ...yo quiero desgranar esto... ...con el mayor... ...y son los mismos jueces... ...yo sí con el mayor respeto... ...a su magistrado, el señor Durban... ...con el mayor respeto... ...sí, con el mayor respeto a la justicia... ...a todo el mundo... ...a la justicia, sí, sí, por supuesto... ...pero fundamentalmente a la justicia... ...fundamentalmente a la justicia... ...porque los magistrados también... ...son personas de pie... ...igual que los demás... ...y tienen su corazoncito político... ...en un sitio o en otro... ...esto de que la inamovilidad... ...de un magistrado... ...que no se deja ver en un expediente... ...eso es falso... ...rotundamente falso... ...que mayor ejemplo tienes... ...que se instruyen las diligencias penales... ...de el ayuntamiento... ...contra el alcalde de Elegido... ...el magistrado o el juez... ...está al frente... ...se marcha, lo quitan... ...o está de periodo de vacaciones... ...o de enfermedad... ...y una juez sustituta... ...en 48 horas... ...dejeron el archivo de las diligencias... ...y después viene ese expediente... ...se incorpora a ese juez... ...se mete un recurso... ...va a la audiencia... ...y la audiencia dice que... ...si estamos locos... ...nos hemos tirado la bebida en este país... ...es impresionante... ...y lamentablemente... ...existe corrupción... ...dentro de la administración de justicia... ...hay jueces corruptos... ...incluso algunos de ellos ya han estado condenados... ...por lo que te ha pasado más de uno... ...jueces corruptos... ...fiscales corruptos... ...funcionarios corruptos... ...y esto está instaurado... ...vamos... ...en lo más profundo... ...de la administración... ...y no solamente la administración local... ...en los distintos organismos... ...y en el gobierno... ...está extendido por completo Antonio... ...y desde Amaí lo que pretendemos es eso... ...intentar cortarlo... ...o por lo menos contarlo... ...con papeles... ...si mentimos... ...¿tú crees que no estaríamos en la cárcel? Yo en cualquier caso quiero... ...matizar... ...que es una opinión de... ...de Wiki Luis... ...de Luis Montoya... ...de Luis Montoya... ...que para hacer esa afirmación... ...contará con los datos suficientes... ...porque yo entiendo que... ...que la justicia debe ser... ...la justicia debe ser... ...hay corrupción generalizada... ...no Luis, no... ...la justicia debe ser... ...el parámetro en el que... ...todos nos agarremos... ...para hacer un país... ...más igualitario... ...para que quien la haga... ...la pague... ...y para que todos nos veamos protegidos... ...claro... ...pero eso lo queremos todos... ...Marcial, cuando quieras... ...eh... ...como en todas las... ...yo voy a ser muy breve... ...como en todas las profesiones... ...hay garbanzos negros... ...y en la justicia... ...lo hay también... ...hay... ...pero que planteaba así... ...que el magistrado Urbán... ...sea un garbanzo negro... ...claro, claro... ...lo doy por hecho... ...por favor... ...habrá jueces corruptos... ...que además han sido condenados... ...y hemos tenido algunos ejemplos... ...habrá fiscales corruptos... ...como hay abogados corruptos... ...como hay funcionarios corruptos... ...pues hay que tratar de que los comportamientos... ...como hay empresarios corruptos... ...pues mira... ...es lo que decía Luis al principio... ...todo eso que denunciaba... ...señora, señores... ...tratemos de que todos los comportamientos... ...sean ejemplares... ...desde el de arriba... ...hasta el de abajo... ...pero con esto no se quiere decir... ...que la fiscalía este... ...claro, claro... ...por eso yo quiero... ...un momento, un momento Guille... ...que yo lo que quiero es... ...que no quede aquí sobre la duda... ...de que estamos generalizando... ...estáis planteando algo... ...que excepcionalmente se podría dar... ...pero no podemos generalizar... ...porque yo conozco magistrados... ...jueces fiscales... ...que tienen una tachadura moral... ...impresionante... ...indiscutible... ...pero yo te hago una pregunta... ...esos jueces y magistrados... ...conocen casos de corrupción... ...o vinculaciones... ...o errores... ...entre comillas... ...o casualidades o causalidades... ...de algunos compañeros suyos... ...en algunas sentencias determinadas... ...o en la instrucción de un procedimiento... ...que es peor todavía, fíjate lo que te digo... ...porque el procedimiento te puede marcar... ...como tú bien sabes... ...el fallo de la sentencia... ...si lo saben... ...ellos forman parte... ...por su silencio o por no actuar... ...de esa corrupción... ...entonces, ¿existe una corrupción generalizada... ...en el entorno de la administración... ...en línea general? ...yo digo que sí... ...respeto tu opinión Luis... ...adelante... ...bueno yo, respecto al tema de esta corrupción política... ...hay dos caras... ...primero, la reacción que tienen los propios políticos... ...y los medios de comunicación... ...cuando el imputado es un socialista... ...no solamente es culpable el socialista... ...sino que es culpable todo el partido socialista... ...pero cuando el imputado es alguien del PP... ...le puede pasar a cualquiera... ...o la presención de inocencia... ...eso por una parte... ...la es importante si no lo es... ...la justicia, la justicia... ...mira, el CIS, todas las encuestas... ...arrojan que hay una gran preocupación ciudadana... ...con la justicia... ...la justicia tiene un descrédito absoluto... ...hay gente que dice que la justicia está politizada... ...yo creo que no... ...son algunos jueces que sirven intereses políticos... ...y eso es lo que hay que evitar... ...porque en un Estado democrático... ...si no se confía en un Estado de Derecho... ...porque funcione realmente... ...la democracia se va socavando lentamente... ...¿cuál es mi propuesta? Disculpame, Marcel... ...pero ¿cómo va a solucionar eso? ¿Cómo va a solucionar eso? Si el Consejo General del Poder Judicial... ...precisamente está nombrado por el gobierno... ...dejamos a Marcial... ...ahí viene mi propuesta... ...llevamos hablando del debate de independencia de poderes... ...mucho tiempo... ...lo ha llevado en su programa electoral el PP... ...el PSOE, todo el mundo... ...se han hecho varios pactos entre PP y PSOE... ...este último... ...que yo lo califico como un gran error... ...por parte del Partido Socialista... ...porque si queremos que la justicia es independiente... ...hay un camino muy fácil... ...que los organismos de poder del propio sistema judicial... ...fíjame... ...única y exclusivamente los jueces... ...totalmente de acuerdo... ...de ahí se acaba la inseriencia crítica... ...efectivamente... ...que algún juez puede ser del PP o del PSOE... ...y puede entender... ...bueno, pero eso ya es la condición humana de cada uno... ...que ahí, lógicamente, tiene que haber un sistema de derecho... ...para que evite esos comportamientos cuando se denuncien públicamente... ...pero yo creo que la justicia es como la política... ...no podemos desprestigiar a la justicia en general... ...porque, desde luego, si en este país no vale ningún político... ...no vale ningún juez... ...es mejor que cojamos todos el primer avión que podamos... ...bueno, la verdad que a día de hoy coger un avión... ...no creo que se ha me aconsejado... ...bueno, que no sea de Malasia Airlines... ...bueno, están cayendo como moscas, pero... ...de todos, de todos... ...bueno, pero esos aviones están cayendo... ...porque, si no me equivoco... ...están yendo los misiles directamente a por ellos... ...el que ha caído hoy parece ser que ha sido... ...hoy ha caído un avión también... ...sí, sí, sí, hoy también... ...el que ha caído hoy parece ser que ha sido algo... ...accidental... ...accidental, parece, parece... ...por lo pronto ya... ...por Angelia fue, ¿no? ...sí, sí... ...pero, Marcial, a raíz de lo que tú estás comentando... ...vamos a ver... ...por supuesto que... ...todos los ciudadanos... ...quisiéramos que el Poder Legislativo... ...estuviese totalmente separado del Poder Judicial... ...creo que incluso todos los ciudadanos... ...desearíamos de una puñetera vez... ...que en este país... ...cuando dice el PP e dice el PSOE... ...que sí, que hay que cambiar la Constitución... ...que sí, que hay que cambiar la ley electoral... ...y lo prometen... ...y después no lo hacen... ...eh... ...porque los dos se ponen de acuerdo... ...porque no les interesa a los dos... ...a ninguno de los dos... ...el Partido Macri... ...le interesa cambiar la ley electoral... ...pues claro que nos interesaría... ...que todo se cambiase la ley de ONG... ...y se fuese otro tipo de sistema... ...que fuese mucho más equitativo... ...incluso plural... ...pero, Jolines... ...tenemos lo que tenemos... ...y basándonos en lo que tenemos... ...lo que a mí se me cae la cara de vergüenza... ...como ciudadano... ...es que un alcalde... ...como el de Roquetas de Mar... ...abrí la mar... ...se tire durante 10 años... ...poniendo medallas... ...magistrados a fiscales... ...y en los cursos de verano con los unos... ...y en los cursos de verano con los otros... ...eso no está riñido con nada... ...no, no, no... ...perdona, perdona... ...¿cómo no está riñido? ...ni ir a los flores tampoco... ...pero Antonio... ...después no queremos que existan las vinculaciones... ...ni las relaciones... ...y después resulta que el hijo de un juez... ...o de un fiscal... ...pues trabaja en ese ayuntamiento... ...y el hijo del otro juez... ...pues también trabaja en ese ayuntamiento... ...a mí me pone Antonio... ...que la culpa no tiene los hijos... ...a mí me pone los pelos de punta... ...pero que no la tenemos somos los ciudadanos... ...no, a mí me pone los pelos de punta... ...ahí por ahí una imagen que el otro día estuvimos viendo... ...elui y yo... ...creo que incluso estaba pululando por las redes sociales... ...y me puso los pelos de punta... ...ver al juez Rivera... ...en los toros... ...en el mismo palco... ...que el señor Amat... ...a mí eso me preocupa... ...claro que puede... ...un juez que ha dictado sentencia... ...claro... ...con un juez que ha dictado sentencia... ...el momento, evidentemente, no será por otra cuestión... ...bueno, estamos hablando de que es algo que es legal... ...legal lo es... ...por lo que están planteando nuestros invitados... ...sí que es legal... ...lo mismo ético... ...bueno, pues sí, es cuestión de que ustedes lo barajen... ...nos vamos a ir a la publicidad... ...la cuestión de la legalidad... ...la legalidad, ese es el problema... ...nos vamos a... ...éticamente es lo debatible... ...la legalidad no es... ...porque un juez puede perfectamente ir a los toros también... ...como cualquier ciudadano... ...nos vamos a ir nosotros a la publicidad... ...porque tenemos los mejores anuncios en Indalo Televisión... ...les prometo que en tres minutos volvemos... ...para la última parte del programa... ...no se vayan... 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 Gracias.